Para Cáncer la celebración y las amistades van a ser sumamente importantes en estos momentos. Vas a estar alegre, vas a estar contento, vas a estar como iluminado y en ese compartir salen muchas ideas e incluso pueden salir como agarrarse de la mano de algunas personas para hacer eventos, para irse de viajes, para planificar y para ganar dinero. Si lo que quieres es comenzar a trabajar en grupo, en estos momentos las actividades sociales están muy bien para nuestros amigos de Cáncer. Dicen que las relaciones amorosas no están muy bien aspectadas y de hecho el terminar con una relación en estos momentos es lo que te va a abrir a los amigos y vas a sentir la libertad de poder ser tú y conectarte nuevamente con tu esencia. Para nuestros amigos de Cáncer yo les voy a recomendar básicamente vestirse de color rojo para que puedan darle otra vez vitalidad a tu vida.